En esta ocasión nos fuimos a Puerto Plata y Sosúa. El fuerte de la época colonial fue construido estratégicamente para controlar el acceso marítimo. La ciudad de Puerto Plata se encuentra frente al océano Atlántico, al lado de una bahía que le sirve de puerto. Desde sus orígenes, Puerto Plata ha sido una ciudad comercialmente dinámica. La llegada de cruceros cargados de visitantes ha disparado su atractivo. La ciudad de Puerto Plata Puerto Plata ofrece atracciones en playas y montañas. El teleférico de Puerto Plata es la mejor opción para ascender y descender de la cima a la montaña Isabel de Torres. Allí se encuentra un maravilloso bosque húmedo tropical nublado. El bosque ofrece temperaturas agradables. Lluvias frecuentes, niebla, así como el avistamiento de aves. También ofrece algunas estructuras y facilidades para los visitantes. La cima de la montaña Isabel de Torres se encuentra a 782 metros sobre el nivel del mar y es un área protegida. La estructura del teleférico se inauguró en el año 1974. Las cabinas trasladan 17 personas a la vez. Sonologías el parque y sus huéspedes fueron testigos de nuestra visita hasta la próxima y 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